... Rumbo a Caracas para conversar con el analista Noé Leal de lo que está ocurriendo en un país que tiene cosas realmente terribles, lo que está haciendo el régimen. Realmente admirables lo que está tratando de hacer la oposición. Y realmente mágicas, pero del realismo mágico ese de los que viajaban por la montaña a conocer el hielo, como en las novelas de García Márquez, porque adelantar la Navidad unos meses solo se le ocurre a algunos dictadores. Y me parece que es oportuno empezar por lo alucinante. ¿Qué significa eso en la práctica? Noé, el bienvenido, ¿cómo está? Gracias, gracias, Pedro. Pero eso tampoco es novedad. Esta es la sexta vez que Maduro adelanta la Navidad. Es la sexta vez que adelanta la Navidad y igual, eso no trastorna absolutamente nada. Simplemente forma parte de ese festival de payasadas con la que se busca distraer realidades, ¿no? Pero simplemente ya es la sexta vez. Ya casi que se ha hecho rutina. Yo recuerdo que muchos años atrás, no sé si todavía existe, habían creado el viceministerio de la felicidad permanente, creo que se llamaba. La felicidad suprema. La felicidad suprema. Una cosa que suena como norcoreana. Sí. Lo que pasa es que ahí el chavismo tomó parte de un esquema del pensamiento de Bolívar buscando ese esquema, elevar a la población para conseguir la suprema felicidad. Por supuesto, como todo lo que ha hecho el chavismo con el lidario del libertador, ha sido ponerlo a su servicio, modificándolo y destrozándolo y ridiculizándolo. Bueno, este, sí, el viceministerio se expresó justo con este cambio y dijo que bueno que viva la Navidad. Puso un tuit, creo que a la mañana que llega. Hablando de la parte dolorosa de lo que se está viviendo. ¿Algún rayito de luz en términos prácticos, en términos de lo que está viendo Noel? No necesariamente en el hoy, en el mañana, tal vez a mediano plazo, con lo que se sabe. Ahora hay varios presidentes de izquierda que quieren reunirse personalmente con Nicolás Maduro. No sé, no tengo idea si algo de eso puede llevar a un camino que por lo menos muestre en el horizonte lejano algo positivo. Yo he denominado esa reunión que quieren hacer como agavillamiento. Son un término jurídico para decir que es un concierto para delinquir. Ajá. Nosotros y el ensayamiento con la víctima. La víctima es Venezuela. Estos tres presidentes de izquierda forman parte de la estructura del Foro de San Pablo, son camaradas de Nicolás Maduro. Entonces, todo esto va a formar parte de un maquillaje necesario para que pueda encontrarle algún tipo de vía maduro para poder tener un espacio de reincorporación internacional frente a la realidad de la imposición de la tiranía. Entonces, por supuesto, cada uno de estos gobiernos van haciendo lo propio frente a la crisis humanitaria, de lo que significa el hecho de que el chavismo permanezca. Por eso, por supuesto, es mayor el éxodo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va generando un discurso en pro de ese tipo de situaciones. En cuanto a otro, algún rayito de luz, quizá hay un rayito de luz en cuanto al entendimiento de la verdad. Y es una cosa bien difícil frente a lo que está sucediendo. El chavismo ofrece y amenaza con una captura de Edmundo García Urrutia y lanza esta situación. Y hoy nos encontramos con unas declaraciones que pueden ayudar a la gente a entender la realidad de lo que se ha vivido, porque lo que se ha vivido es muy, muy grave. El abogado de Edmundo García Urrutia dice hoy que el candidato, es decir, ya no es el presidente electo, sino el candidato, no tiene nada que ver con lo que fue la recolección de actas, ni la digitalización, ni la exposición de las mismas en una página web. Que no tiene nada que ver con eso. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de que la campaña del candidato la hizo María Corina y no el candidato, ¿alguna vez existió Edmundo? Imagínate hasta dónde estamos llegando en la realidad de ese realismo mágico que mencionabas al inicio. Porque lo que se está viviendo es un nivel de absurdo totalmente increíble en este sentido. Porque si estas eran las herramientas para enfrentar una tiranía entronizada que lleva 25 años poniendo este país de cabeza y que con sus propias herramientas ha infectado Iberoamérica y quizá la América toda, es muy importante tener piso sobre esa realidad. Esto quizá ayuda a la gente a entender la realidad de lo grave de la situación. Sé que es más simbólico que tal vez práctico. Molesta sin duda. ¿Qué efecto tiene que le empiecen a confiscar cosas? O sea, ya no a lo que es el gobierno, sino esto lo hacen ver como el avión de Maduro, por más que no fuera teóricamente su propiedad personal. Mira, sí les traen inconvenientes. Sí les traen inconvenientes. Pero la tiranía ha ido haciendo como su gran nicho dentro del país, ¿no? Y los grandes testaferros de la tiranía también emprendieron. Ah, mira, si tengo mi dinero en los Estados Unidos me lo van a confiscar. Que se queden con lo que se quedaron. Ahora vamos a construir aquí adentro una isla de la fantasía. Igual van haciendo con cada una de sus propiedad y las necesidades que tengan de viajar al exterior. Van buscando donde no se han perseguido. Ah, perdí esto. Lo perdí, no importa. Me he robado mucho más y me puedo robar mucho más. Entonces eso no es algo que en realidad les altere, les molesta. Pero que altere, no, en realidad no. Y más en el caso particular de la situación de los aviones. La flotilla que tiene que ver con la presidencia de la República y con todo el entorno del chavismo es realmente grande. Y tan seguro estaba el chavismo de que eso iba a suceder que ya habían comprado un avión de muy alto perfil para cubrir esas necesidades. Uno nuevo. Ya se encuentra en el vanguard de la vicepresidencia hace unos meses. Me llamó la atención que el gobierno estadounidense refresca la memoria sobre Raúl Gorín. Sí. Y hace una referencia que muchos se preguntan ¿y por qué ahora? ¿Qué se avecina? ¿Qué significa? No es que se cumpla una fecha, no es que se termine un plazo. ¿A qué lo atribuye? Estamos hablando, para que no se me pierda ningún televidente, de un empresario venezolano muy cercano a la dictadura que logró terminar en el trono de Globovisión, cadena que le robaron a sus propietarios legítimos y que por cierto en una época, según múltiples acusaciones, logró ganancias ultra supermillonarias aprovechando a cambio de sobornos acceso a tipos de cambio preferencial en la época de los múltiples tipos de cambio. Pero no hubo una época que era un campeonato, a ver de cuántos tipos de cambio había en Venezuela. Y era impresionante, a través del método de conseguir cambio a nivel oficial, compraba dólares en 6 bolívares con 30, pero los tenías que comprar en el mercado negro, los vendían en el mercado negro en 750 bolívares, imagínate el nivel de la fortuna que podían hacer. Entonces, en el caso particular de Gorín, ahí tenemos ese efecto, precisamente ese es el ícono para colocar el testaferro que decidió construir su isla de la fantasía en Venezuela. Es un hombre que está perseguido, mal visto en los Estados Unidos, por supuesto le decomisaron cualquier cantidad de dinero, es un ejemplo que cita a los Estados Unidos para poder decir, les puedo conquistar, confiscar el dinero igualito que como se los confisque a Gorín. Entonces, pero él decidió construir su isla de la fantasía en el país, y ese es un mensaje que el chavismo busca promover, busca vender, para que se entienda esa realidad. Y en el caso particular de Gorín, Gorín no solo es accionista de gobierno, también es accionista de la oposición. Entonces, mucho de la estructura política parlamentaria de este país le debe sus posiciones políticas, referencia, es al financiamiento directamente de Gorín. La habilidad esa, ¿verdad?, para como el puente en el estrecho de Bósforo, allá entre Turquía europea y Turquía asiática, ¿no? Una pierna en cada continente. Y más hoy lo demostró Erdogan, porque cada vez se acerca más a VIX y en la otra parte de la OTAN. Impresionante. Noel, mil gracias por este viaje, por la realidad y por el otro capítulo, la realidad paralela a esa que ha construido con tanta habilidad, lamentablemente, el régimen. Perfecto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y gracias de nuevo, y que viva Venezuela. Que así sea, que así sea, que viva Venezuela libre. Muchas, muchas gracias. Alí con el comentarista Noel Leal desde la capital venezolana, cerramos este capítulo, una breve pausa, y arrancamos en otra dirección, en este caso hablando de problemas con propiedades, pero otro tipo de problemas aquí en nuestro patio. ¡Nos vemos!